Buen fin de semana para nuestros equipos de baloncesto. El regreso al municipio del equipo de primera autonómica masculino y el inicio de la temporada del junior especial se saldaban con sendas victorias para los locales, ante una afición que volvió a responder a la llamada y llenó gran parte de la grada del pabellón municipal. De esta manera el equipo de Raúl Guzmán volvía a casa para enfrentarse al club baloncesto Mora. Los nuestros fueron siempre superiores en el juego y gracias a los cambios y a las tácticas de ataque y defensa que se sucedieron a lo largo de todo el partido, lograron llevarse el encuentro con un marcador de 89 a 73, escalando así posiciones en la tabla y siendo ya terceros en la misma. Por otro lado el equipo junior masculino especial iniciaba su competición con grandes perspectivas. El primer encuentro de los jóvenes frente a la asociación deportiva de baloncesto yin se saldó con un ajustado 59 a 54. Una primera victoria que aún así no pone de manifiesto el estado físico de los nuestros que deberán seguir rodando en sus primeros encuentros. De momento se estrenan cuartos de su tabla. Este fin de semana tanto unos como otros descansarán de sus competiciones.